Hola, soy Marcela Cicero, especialista en ceremonial y protocolo y ahora lo que les voy a contar y mostrar es una mesa de desayuno. Hay desayunos continentales, desayunos americanos, hay desayunos nórdicos y diferentes tipos de desayunos depende de los países y depende de las regiones. La mesa de desayuno es muy similar a una mesa de té, pero tiene ciertas particularidades. Van a notar que tenemos un plato, que también lo teníamos en la mesa de té, pero tenemos tenedor y cuchillo, que en la mesa de té no teníamos cuchillo. ¿Por qué? Porque no teníamos nada que cortar, pero en la mesa de desayuno sí tenemos cosas para cortar. En esta mesa, por ejemplo, tenemos un bowl de frutas, manteca y tenemos en este caso dulce de leche y tenemos nuestra servilleta, que por supuesto, como siempre, colocamos sobre nuestra falda. La ubicación, esta es la correcta. Acuérdense que el pan siempre se toma con la mano y se corta con la mano, nunca se corta con el cuchillo, eso ya lo habíamos hablado. Y para comer no se unta todo el pan, se va cortando a pedazos, trozos pequeños y se va untando o colocando la porción de lo que querramos ponerle al pan en ese pequeño trozo. ¿Cómo hacemos? Tomamos el dulce, agarramos un poco y lo colocamos en un costado. Tomamos un poco de manteca y la colocamos en un costado. Entonces, con todo lo que nosotros colocamos sobre nuestro plato, en forma individual, untamos lo que nosotros querramos. Lo mismo si nos servimos pancetas, si nos servimos huevos revueltos, todos lo utilizamos y cortamos de la misma manera que cortaríamos cualquier tipo de comida. Muchas gracias.